De Santa Fe golazo, de Santa Fe golazo Urrego, un borbollón en el área, no se sabía de quién era la pelota, todo el mundo le pegaba, salió mal el arquero Vargas, Camilo, nos ayudó, gracias, gracias, gracias Camilo, gracias Camilo, se la jugó, nos dejó la pelota, ahí Urrego, le quedó al borde y alcanzó a meterla desde el piso, la mete, no preparada, que Costas no trabaja, que Costas no hace nada decían algunos, y aquí les calla la jeta, y les calla la jeta Omar Pérez, pero que pase, que jugada de crack, al ras de piso se la pone Humberto Osorio Boteño, define al pano izquierdo de Vargas, Santa Fe tiene dos, Santa Fe tiene dos, Cali tiene uno, eso, eso, eso es un gol.